La papa frita ¡Barón, la papa frita! ¡Qué varonil! ¡Que no es cierto! Lo estoy esperando en Mbappé A veces termina confundiendo con un bono ahora ¡Vamos, media y media! Eh, compadre Parezco y Rubén Radel Le llama que no es cierto Ay, mentira, mira como estoy coqueando, compadre ¡Qué rica cola! A la tierra, pues yo se lo besé a tu bicochita Eh, Vilma, Dayana Anda, se pone la pava Están cacheteando los vecinos Están tratando de sapo Que no es cierto, el sapo es el que tenis Ya sabido, ah, mira Eh, Julio Anacleto de Laurencio Cómo no me vería de una mano Arre, que no ve que soy El perro del pichiche Daniel Alberto Scioli Ay, Edgar, arriba Que no vi cómo te aletió Los dos mellizos, ah, ahora te va a faltar el aire Empieza ese cuclillo, no va a quedar cierto Ese por sacarme de mi hábitat Glug, glug Elvio, Daniel, ya te he dicho que no me venga Que eres chapote acá, no me venga Así que hasta mi marido, que no vi Nos va a agarrar los dos, nos va a agarrar Y nos va a hacer whisky, que no es cierto Ah Hermano Joao Vos se tenés demonio dentro, Mirai Vos se está poseído Vos se tenés que tocar el manto de la descarga, Mirai Uy, Laurencio Hace tres días que no duermo Me levanto totalmente de cabio, compadre Quiero comer algo, bienvenime Pa' tirado acá, va Paren el remolino este que tengo en los sesos Uy, Isaac, Tobias Hace dos días que no duermo Colgo acá del grano de choclo Que no es cierto, compadre Estoy re duro Gracias a Dios no me han agarrado los perros Porque se iba a armar la bronca Ay, Edgar, arriba Que no vi Como te aletió Los dos mellizos Ahora te va a faltar el aire Empezar a hacer cuclis Ya no va a quedar cierto Eso por sacarme de mi hábitat Glug glug Eh, veterinario Walter White Arre No sé que le ha puesto el faro de alfa este No, pero es pa' todos lados Las carretas Ya me zigzag No entiendo a nadie Dame como lo que sea Humberto Toma mi madre Compadre Mira, quedo el chasis Pa'l otro lado No sabía el choque Que le daba a esa mina Arre Kikiriki Mi rey No doy más Eh, toma Isaías Aquí el compadre Tira con el packaging De las cosas esas Que no sé qué Las tortitas secas Que no es cierto Que puto Iría mi rey Con se vejante Caja, revéntame así Ah Erika, culi suelta Apaga el Consolador Me le traga Voy al vibrador Rompano De jirar pa' todos lados Ya no sé qué hace Puedo limpiar lo vidrio Ah, vibra Ah, daniel rufa ahí Que me querí corbatía Con la soga Eso compadre Ya va a ver Cuando te caiga La maldición Del perla negra Compadre Y te ponga la media Y se te rompa De la punta Ya va a ver Sí Oh, bien ¿Qué? No sé Sin la mano No me importa Nada ¿Qué le apuesto A ese brownie? Porque estoy De las pelas Hombre Cualquier momento Me tiro al agua Pero no le siento Nadie Sergio rufa ahí Como amete Semejante Enchilo en la buza Compadre Yo quería comer Solamente un ancho Y te me acomodo La carne Y ya me la dejó Haciendo zig zag Mi reina ¿Qué le apuesto Que eran dos segundos Norma? Claro Mi reina Y más rápida Que pica flor Que no es cierto Toco y me voy Y la camiseta Como un dios Mi reina Ya te embarazas La que no Ay Mira Mira Ay Dios Juana de Arco ¿Cómo que estás con otro? Uy Compadre Me equivoco De casa Compadre ¿Qué te voy a decir? Pásame después El presupuesto El vidrio Normal Te lo voy a terminar Apagándome Ya que le metí un juicio Muy bien José Jorge Pero un bocadillo Me voy a llevar Compadre No Espeleo Como 25 minutos Con el arpón Tuyo Compadre Con la boca vacía Y la panza vacía Mirá Eh ¿Yanklobandan? Qué chirro Me metió el gato Compadre Me voy a hacer muerte Ducaco Cualquier cosa No vaya a ser Que me salte Con un taracón En la nuca Compadre Me deje de Arre Y Analia Paniagua Mi reina Haceme las cosquichitas Correspondientes A las manos Mi reina Ya voy a hacer la manicura Que no es cierto Me falta el capi Que no hay Buen día Buen día Buen hombre Tíreme Y nomás Puedes ir A las rotas De zampar Me voy a cortar El pelo Ya te flequilludo Que no es cierto Si me peino Con cueto Y me agarro La corriente Puedes que David Luía Edgar Venicio Mete Semejante Trote Y guanada Tanto Pamoria En la orilla Que no es cierto Mi rey Me dejo A la vera De Dios Tira Libra Al ver Driba Eh Hija De Jekowin Compadre ¿Cómo A qué le pasa Por cepillo Y así Por la nuca ¿Qué nombra Limpio Los zapatos No le había Saco La gota Las zapatillas Con ese Pido Una requisa Oiga Arriba Las manos Espérase Si Don Evo Morales Yo estoy Cuidado El campo Que no se Chore Los limones La palta Todo lo que Estamos haciendo Que no es cierto Por favor No me lleve Estoy limpia Eh Julio José Alfredo Me dejo Agarra La verja Con el Brian Compadre ¿Cómo Así Para salir Acá Los dos Me siento A ver Los tostos Y en Azca Va Mi rey Llámalo A Valdemora Eh Cachito Vigil ¿Qué tenis? Un bote Dulce De leche Y mira Como me embarro Los bigotes Mi rey ¿Cómo Deja Deja Que yo Valle Urga De ese Modo Caraguay Eh Gomer Sino Juan Cruz ¿Cómo A pegar Esos Siquiadas Chago Me ha levantado Me ha puesto Haciendo la Vertical Mi rey Que le va a Chao Infinia B Power Que le va a Ponen Hasta Diez El ¿Qué es lo Tuyo? 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 Cosa de tabla De cosas ¿Cómo Se llama Mi rey ¿Qué te pasa Aquí Lucho? Eh Ana Clara Dale mira Mira Llegó José Pepe Compadre ¿Cómo Me va a Avisar Que va a Llegar Llegar Tiro De la Piedra Y tal ¿Qué te ha Hacido? Ah Ah Mentira Silvio José De Getseman Te he Reventado La Carpa Compadre Te me Volteo Todo El Quincho Ah Eso Te pasa Por Hacerte Al Vivo Y la Próximo Te lo Prende Fo Dejala Que el Alimento Ay Chavo Que me Venía A comer Alimento Mientras Estoy Acá Mirando Para Abajo Que No Es Cierto Soy El Pichichi Daniel Cioli Mi Rey Me Metí Un Solo Guantazo Con El Aire Hermano Entra A casa Y encuentro Esto El Rey León De tus Últimas Palabras Mufasa Arre Corte Corte Cómo Te voy A meter Así En medio De la Grabación Chavo Que no Ve que Estaba Saliendo Espectacular Vos Te venía Así Mirai Ay Betiana Que no Viste Nunca Un Perro Haciendo La Vertical En El Cusado Arre Estoy Con Infección Urinaria No Tengo Sistito Y Me Estoy Haciendo Las Pichil Tengo